Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. Y en Acceso Directo también te llevamos servicios, inversiones y por qué no tener tu propia casa. Estamos con Patricia Gómez y Sergio Cogley, responsables de Vivienda San Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Bien, bien. Y la verdad que sí, es una oportunidad de inversión. Hoy, tener tu propia casa. Suena como mucho. Sí, la verdad que la gente hoy en día es más allá de una inversión. Es la posibilidad real de tener una casa propia en los momentos que estamos viviendo. Son momentos complicados y demás. Entonces hoy hacemos lo posible. A veces también nos damos un pasito más y hacemos lo imposible para que el cliente quede satisfecho y pueda llegar a cumplir ese sueño. Y además, esto de tener tu propia casa. ¿Es difícil? ¿Lleva muchos pasos? No, no es difícil. Requisitos pedimos pocos. Con un mínimo adelanto y cuotas. Hay gente que lo hacemos todo financiado. Ah, eso está bueno. Se puede pagar todo financiado. Todo financiado. Bien. Y además, fuera de aire, me contabas, Patricia, que se pueden instalar en countries. En los countries también, sí. ¿Qué necesitan? ¿Una casa en especial? Depende de las reglas del country, pero mayormente elige a las minimalistas, que son más modernas. ¿Vos estarías en una minimalista, por ejemplo? En una minimalista, sí. ¿Te gustó? Y además pasó por ahí la foto, ¿no? Sí, recién. De la minimalista. El tema, digamos, es que es otro tipo de terminación. Ok. Digamos, el techo ya viene cubierto y no se ve. Digamos, tiene otra elegancia, si se quiere esa forma. Pero son, digamos, tanto sea pre-boldeado, que es lo que hacemos nosotros. O minimalista, son las dos excelentes, obviamente. Bien. Y de costos, ¿se nos va muy lejos? ¿Es accesible a todo bolsillo? Te cuento. Nosotros estamos hoy en día trabajando con costos que realmente son muy bajos con respecto a la competencia. Hoy tenemos un valor, para mí, el valor de mercado más económico, de lo que es pre-moldeado. Entregamos las casas en 30 días, que también es muy importante. 30, 45 días. Rápido. Estamos entregando, sí. Gracias a Dios, sí. ¿Y leí algo? ¿Puede ser que sea en pesos? En pesos. Las cuotas, sí. Porque siempre uno se plantea comprar una casa en dólares. No, dólares. No. Esto es fijo y en pesos. En cuotas fijas y en pesos. Impresionante. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Te digo, Adrián, que hay pocas empresas que están financiando al 100% viviendas. Te da la posibilidad de que vos puedas financiar el 100% de tu vivienda. Eso es muy importante. Y también me contaban esto del sistema americano. Porque existe medio un tabú, ¿no? Con la casa, lo que antes se le llamaba la casa prefabricada. Y me corregiste. Sí. Vos dijiste, no es así, es. Tal cual. Es un sistema pre-moldeado o sistema americano. Ok. Bien. Se le llama así por el siguiente motivo. En Estados Unidos tenemos muchos tornados, tenemos muchos temas climáticos. Agarra en un día, vos lo has visto en televisión, te tira todo un barrio, un limonio. Exacto. Sí, últimamente. Y lo que pasa es que en un día armamos nuevamente una casa. ¿En cuánto? En un día se arma una casa. Te olvidás de los albañiles, te olvidás de estar seis meses con un albañil en tu casa, del desorden, del lío, de la mugre. Claro. En un día te instalamos tu casa en un terreno y también en terraza, que también es importante. Para, para, la terraza no la vi nunca. ¿Cómo es? ¿Vos tenés una terraza, una losa? Sí. Quiero construir un quincho, por ejemplo, ahí arriba. Tantos metros cuadrados vos me decís. O la pieza para los pibes. Exacto, la pieza. Claro, lo hacemos. Sergio, Patricia, mira, tengo que construir arriba de la casa de mi mamá, de mi familia, una casa, tres dormitorios, living, cocina, baño. Vamos, un día tenés la casa terminada. Y no tiene que tener los cimientos tan fuertes como para construir ladrillos. Exactamente, porque son materiales livianos. Esto se construye con placas de Durlock, yeso, las aberturas son de aluminio. Es decir, materiales livianos para que la casa no necesite todo tipo de cimientos. ¿Y qué viene? ¿Viene con un camión? ¿Vienen los... Cuéntenme porque está buenísimo. Llega el flete. ¿Llega? Sí, con todo ya preparado para armarla. Entonces están los armadores, cada uno se ocupa de lo suyo, van poniendo las placas, van poniendo todos los cerramientos. Y las empiezan a la mañana y terminan a la tarde. ¿Y el baño y todo? ¿Queda todo preparado? Todo fantástico. Queda todo preparado. Ahí va todo incluido. Todo incluido. Exactamente. En la preparación. Exactamente. ¿Y qué les gusta a ustedes cuando... ¿Con qué los convencen? ¿No? Lo que pasa, Adrián, el tema es que no es que tenés que convencer a la gente. La gente viene por un tema de que llevamos 13 años en el mercado, las oficias están en el mismo lugar, la gente ya confía... No empezaron ayer. Exacto. No, no, no. Hace mucho tiempo que están... Podés mostrarle casas que ya están en ellas. Sí, mucha gente nos llama y nos dice, no, yo ya los conozco porque cerca de mi casa entregaron una. Sí. Eso es importante, la confianza de la gente. Más teniendo, digamos, en cuenta todo el fraude que hay, la mentira de los vendedores. Es decir, empresas hay un montón. Hay que ver qué empresa te cumple con lo que se pacta, con los plazos, con la financiación y demás. Qué bueno que digas esto de los fraudes, ¿no? De blanquearla a esta gente que hace tanto mal y de traer a la gente responsable. Dan la cara, están acá, 13 años de experiencia. Eso tiene una seguridad, ¿no? Exactamente. Esto tiene un peso muy importante. Acá no hablamos de un par de zapatillas un jean, acá hablamos de la casa de tus hijos, la casa de tu familia. Esto es muy importante. Y no, se juega con eso. Obviamente que no. Si tengo terraza, ya está, ya me convenciste. Sí. A mí me tenían que convencer. Por más de que yo tengo, en Tandil hemos construido una casa ahí también, muy rápido, y están conformes todos. Pero en un terreno, por ejemplo, ¿qué tengo que tener abajo? Tengo que poner una loza. Tenés que poner una platea, una platea que es un contrapiso. Al que sabe, sabe. Plantea, la primera vez que lo escucho. No, parece, ¿viste? Parece uno, se escucha platea cancha, platea... Sí, claro. Claro, claro. Entonces, un contrapiso donde se puede instalar la vivienda. Bien. Es básico. Tiene que tener 12, 15 centímetros de altura. Es básico, digamos. No hace falta mayor inversión. Como antes, que las casas, como decías recién, eran de ladrillo, eran pesadas. Necesitaba un contrapiso amplio, todo encadenado y demás. Ahora no. Contrapiso a 12 centímetros y ya instalamos la vivienda. Yo veo varios modelos, pero uno, dos, tres ambientes. ¿Qué es lo que tiene cada casa? ¿Cómo me diferencia los ambientes? Y con los dormitorios. Con dormitorios. Claro. Depende de la cantidad de dormitorios, los ambientes que son. Bien. Y después tenés cocina, comedor incluido. Todo junto. Y el baño. El diseño lo arma el cliente. Ah. La familia viene, ve el plano, modificamos el plano como ellos quieren hacerlo, para que les quede el dormitorio donde ellos quieren, en la cocina donde ellos quieren, las medidas del baño. Me haces acordar el Rasti, Patricia. ¿Viste el Rasti? Sí. ¿Que uno iba armando su propia casa? Sí. Viene la gente y lo diagrama como a ellos les gusta. Esto que cuenta Pato es muy importante porque, te cuento Adrián, hay empresas que ya tienen estipulado dos dormitorios, 36 metros cuadrados, el plano es este. Claro. Ya está. Tenés que adaptarte vos al plano de la empresa. Entonces, lo que hacemos es que el cliente pueda decirme, Patricia, Sergio, mirá, lo que yo necesito son tres dormitorios, pero quiero un dormitorio que dé a esta salida, el baño lo quiero de este lado, quiero un baño en suite, que a mucha gente le gusta y es buenísimo. Sí. Entonces, le damos la posibilidad al cliente que nos traiga un plano hecho o armarlo mismo con el cliente ahí. Todo. Eso es fantástico. ¿Y cómo resistieron a la pandemia? ¿Cómo fue el pasado y cómo ven de ahora en más su emprendimiento? Que ya es una pyme, te digo. Ya sí. Se trabaja fuerte. ¿Cómo la vivieron en la pandemia? La pandemia fue difícil para todos. Trabajando de casa, todo muy a pulmón hicimos nosotros en la pandemia porque no se podía salir, claro, no se podía hacer demasiado. Tuviste que frenar todo. Sí, pero seguimos trabajando de casa. Ajá. Sí. Yo vivo con clientes, me contacto por internet, por WhatsApp, es cierto. Seguimos trabajando. Obviamente no podíamos entregar vivienda, eso el cliente lo sabía, por el tema que no se podía salir a la calle, no se podía circular. Claro. Pero cuando se permitió ya la fábrica empezar nuevamente a ponerse en camino y poder entregar el flete y demás, ya empezamos a entregar sin ningún problema. ¿Y cómo ven lo que se viene de ahora en más? Bien, esperanzados. Nosotros tenemos, bueno, somos dos personas. Bien promociones, veo. José y David Navideño. Ahora te vamos a comentar los regales de Navidad. Bueno, a eso íbamos. Nosotros pensamos que el año que viene ojalá sea muy bueno para todo el país y para el mundo. Nosotros como pequeña pyme estamos muy esperanzados de que va a ser un 20-22 increíble para todos. Bien. Me decía lo del Hot 6. Bueno, lanzamos una promo, nada más que 20 unidades, el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Ya, ya estamos ahí. Que con la compra de cualquiera de las viviendas, tanto sea de un dormitorio, dos, tres, cuatro, lo que fuera, estamos regalando totalmente bonificado de regalo la pintura, las rejas para toda la casa, el juego de baños, la cerámica y me estoy viendo algo más. Sí, el tanque de agua. Y el tanque de agua. Todo eso va de regalo. El juego de baños es carísimo. Sí. Va de regalo. Te digo porque lo cambié hace poco. Sí. Entonces es como una super promo. Sí. Sí, y ya nos están quedando nada más que 12 unidades. Ah. Aviso que ya la semana pasada se vendieron 8. Bien, a full. Así que sí, esperamos terminar, digamos, que nos quedemos sin cupo. Dios quiera. Y yo siempre me pongo en el lado el que lo compra, ¿no? Somos un matrimonio, recién nos casamos, necesito garante, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué necesito para yo concretar la venta? Claro. Excelente pregunta. Nosotros estamos pidiendo para financiar, vos pensás que financiamos 2, 3, 4 años, pedimos 2 garantes. 2 garantes. Exacto. 2 garantes que no estamos exigiendo ni antigüedad ni un monto mínimo de ingreso. Bien. Puede ser 2 recibos de sueldo. O también, obviamente, si paga el contado, se hace la mitad cuando se entrega la casa a la otra mitad. En ese caso no pedimos garante. Y además no estás hablando de un pozo que tarda 2 años. Esto me dijiste 30. No, 30 días. 30 días que entregamos la casa. O sea que ya tenés que tener la plata. Exactamente. Exactamente. O sea que ese garante tampoco es que lo tenés ahorcado 2 años a que se porte bien mi sobrinito. No, 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 no. La idea es que vos tengas tu casa en 30 días. Quitamos varios tabúes, te digo. Sí. De la casa prefabricada al sistema americano. Sí. Del garante a de tenerlo en un día construido. Claro. Dos días. Inclusive hay familias que compran casas chicas porque en el momento no pueden y cuando terminan de pagarla amplían. Pueden hacer, no sé, estos dormitorios más. Pero ¿cómo se hace para...? Yo estoy viendo la foto, ¿eh? ¿Cómo hago para ampliarla? Nosotros con fábrica directamente ya dejamos las casas terminadas para el día después poder ampliarlas. No sé lo que se va a hacer es, obviamente, va a hacer una ampliación del techo. Digamos, se queda lista para que vos puedas ampliar para un costado o para el otro. Sí. Un dormitorio, dos, querés poner un baño en suite, vamos y lo hacemos. No, me encantó. Ningún problema. Me encantó. Está bárbaro. Había un libro que se llamaba Arma tu propia aventura. No sé si... O dirigí tu propia aventura, ¿no? Andá a la página 48. Sí, señor. Claro. Éramos tres, quedé embarazada, ahora somos cuatro, tengo que armar una habitación más. Me gustó, ¿no? Sí. En un día tenés la habitación. Patricia. Patricia. Socorro, por favor. Socorro, Patricia. Sí, sí. Y en ese caso también se financia, se trabaja. Sí, sí. El mismo sistema. Qué bueno. Bueno, los felicito. Bueno, muchas gracias. La verdad que por el esfuerzo, por la dedicación, por la inversión, por los 13 años de trayectoria de Vivienda San Vicente. La verdad que como decías recién, pandemia fue duro, pero le pusimos unas garras bárbaras y seguimos adelante. Tenemos clientes conformes, eso es muy importante también remarcarlo, Adrián. Hoy tenés muchas páginas donde mi mujer se fija y vos tenés un montón de clientes que dejan sus quejas, que no se le entrega la casa. Empresas que uno dejó un depósito importante, pues son tus ahorros. Para decirlo ya. Son tus ahorros y dejaste de ahorro y se fueron. La casa es el sueño de toda tu vida, para vos, para tus hijos, para... Nosotros respetamos mucho eso, la familia, es tu casa, es para tus hijos. Y además lo remarcaste dos veces, los dos lo remarcaron, ¿no? Esto de trabajamos de manera seria, hay mucho chantán, ¿no? Entonces que lo haya dicho dos veces tiene otro valor, ¿no? Es así. Como yo te dije en un principio, no es un jean o un par de zapatillas que puede fallar. Esto es para tus hijos, no puede fallar. Me gustó esto de armarla la casa como yo quiero, ¿no? Bueno, tenés esta de 36, esta de 48. Claro. ¿Cuál querés? ¿Todo auditorio o tres, no? No, no. Eso está bueno para que vos digas, mirá, Sergio, Patricia, mirá, yo quiero que esta habitación de mis hijos de acá, quiero el baño en costado, quiero... La hacemos como vos nos decís. Y además me gustó esto de los countries. Esto es para... ¿Cómo se llamaba? La casa de los countries. El sistema de minimalistas. 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 Muy bueno. Tiene... Entre minimalistas y la platea, hoy me llevé el todo. Sí, me llevaste toda la información. Sí, son años también. Claro. Me parece que no, pero son años. Está muy bueno y hay muchos countries y varios lados que están implementando. La minimalista. Claro. Primero por un tema de costos, que eso es real. Hoy en día estamos un 30 o 40% por debajo de lo que es una casa en materiales, que es mucho dinero. Y después porque es muy vistosa. Es muy vistosa. Las premoldeadas también. Se le puede poner color al techo y también queda muy bonita. Se puede... ¿Cómo es lo del ladrillo? Se puede revestir todo el ladrillo. Sí. También queda muy bonita. Es decir, uno le da a su casa la terminación que a uno le gusta. Lo que tienen los countries de bueno... Las premoldeadas, es que los countries, viste, que te dan tiempo para construir. Y a veces no les dan los tiempos para construir ladrillos, no te alcanza. Y con esto en un día tienen la casa. Claro, ya está. Y además pasa de ser una casa a un hogar. Claro. Exactamente. Nosotros tenemos ese eslogan. Sí. Muchos venden casas, nosotros creamos hogares. No, me muero. Voy de comerciante. Pero lo dijiste fantástico. Lo dijiste fantástico. Sí, sí. Me la llevé. Viste la tienda. Bueno, chicos, gracias. Gracias por el compromiso. Por la honestidad, la trayectoria. O sea que bueno, a seguir. A seguir. A ustedes por el tiempo y por el espacio. Seguiremos adelante y bueno... Y están las redes sociales ahí. Sí, tenemos redes sociales y todo tipo de teléfonos. Todo por ahí. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes por tenerlo. Agendátelo, guardátelo este programa. Quizás para hoy no. Para el año que viene, cuando tengas que decirle. ¿Escuchás que un amigo necesita? Ya lo tenés. Gente confianza. Gente que sabe de lo que trabaja. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.